Música Bendecida noche, tengan todos los que están en sintonía de la 101.7 FM y la 95.7 Radio Natividad, la emisora católica del Táchira llegando a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén hoy en el segundo día de la novena al Espíritu Santo vamos a pedirle a ese Espíritu Santo de Dios a esa gran luz, a esa gran llama que siempre nos ilumina y que nos protege que nos unja con sus siete dones y camino a Pentecostés le decimos ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía Señor tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor Amén, Amén y Amén Iniciamos diciendo, Ave María Purísima sin pecado original concebido por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Acto de consagración diaria al Espíritu Santo Recibe, oh Espíritu Santo la consagración absoluta de todo mi ser y de todo el ser de todos los que en estos momentos estamos ya en este segundo día de la novela Te hago en este día para que te dignes ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida en cada una de mis acciones eres mi director mi luz mi guía mi fuerza y todo el amor de mi corazón me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones oh Santo Espíritu dígnate formarme con María y en María según el modelo de tu amado Jesús gloria al Padre Creador gloria al Hijo Redentor y gloria al Espíritu Santo santificador Amén Oración por los siete dones del Espíritu Santo oh Señor Jesucristo que antes de ascender al cielo prometiste enviar al Espíritu Santo para completar tu obra en las almas de tus apóstoles y discípulos dignas de concederme el mismo Espíritu Santo para que él perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor concédeme el Espíritu de sabiduría para que pueda despreciar las cosas perecederas de este mundo y aspirar solo a las cosas que son eternas el Espíritu de entendimiento para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad el Espíritu de consejo para que pueda siempre elegir el camino más seguro para agradar a Dios y ganar el cielo el Espíritu de fortaleza para que pueda llevar mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos que se opongan a mi salvación el Espíritu de conocimiento para que pueda conocer a Dios y conocerme a mí mismo y crecer en la perfección de la ciencia de los santos el Espíritu de piedad para que pueda encontrar el servicio a Dios dulce y amable y el Espíritu de temor de Dios para que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios y que tema en cualquier modo disgustarlo márcame, amado Señor con la señal de tus verdaderos discípulos y anímame en todas las cosas con tu Espíritu Amén Segundo día ven Padre de los pobres ven tesoros que sostienes ven luz de todo lo que vive El don del temor de Dios El don del santo temor de Dios nos llena con su soberano respeto por Dios y nos hace que a nada temamos más que a ofenderlo por el pecado Es un temor que se eleva no desde el pensamiento del infierno sino del sentimiento de reverencia y filial sumisión a nuestro Padre Celestial Es el temor principio de sabiduría que nos aparta de los placeres mundanos que podrían de algún modo separarnos de Dios Los que temen al Señor tienen corazón dispuesto y en su presencia se humillan Oración Ven, oh bendito Espíritu de santo temor penetra en lo más íntimo de mi corazón que te tenga mi Señor y Dios ante mi rostro para siempre Ayúdame a huir de todas las cosas que te puedan ofender y hazme merecedor ante los ojos puros de tu divina majestad en el cielo donde tú vives y reinas en unidad de la siempre bendita Trinidad Dios en el mundo que no tiene fin Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración Oh Dios que has unido las naciones En la confesión de tu nombre Concédenos que los que han renacido Por el agua del bautismo Tengan la misma fe En sus corazones Y la misma piedad En sus acciones Oh Dios Que enviaste el Espíritu Santo A los apóstoles Oye las oraciones de tus fieles Para que gocen de la verdadera paz Quienes por tu gracia han recibido El don de la verdadera fe Te suplicamos Oh Dios Que tu Santo Espíritu Encienda en nosotros En nuestros corazones Esa llama que Cristo trajo a la tierra Y deseó ardientemente Fuera encendida Inflama oh Señor Nuestros corazones Con el fuego del Espíritu Santo Para que te sirvamos Castos de cuerpo Y limpios de corazón Enriquece Señor Enriquece Señor Nuestros corazones Derramando con plenitud Tu Santo Espíritu Por cuya sabiduría Fuimos creados Y por cuya providencia Somos gobernados Te suplicamos Oh Dios Todo poderoso y eterno Que tu Santo Espíritu Nos defienda Y que habite En nuestras almas Para que al fin Seamos Los templos De su gloria Te pedimos Señor Que según la promesa De tu Hijo El Espíritu Santo Nos lleve Al conocimiento pleno De toda la verdad Revelada Por Cristo Nuestro Señor Amén 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 Y Amén Así hemos llegado Al segundo día De la novena Donde le pedimos A ese gran paráclito De amor Y de bondad Que nos unja Con sus siete dones Muchas gracias A todos Por estar allí Gracias Gracias por seguirnos Gracias Por llenarse De ese santo Espíritu de Dios Que nos ilumina Que nos proteja Y que nos guía No se aparten De la sintonía Porque Venimos Con esa gran obra La reina del cielo En el reino De su divina voluntad